Veamos que tiene preparado el destino para mí el día de hoy Acepto mi destino Es hora de hacer temblar las paredes No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor Porque no hay nadie que mi piel resista Porque no hay nadie que yo quiera ver No veo televisión ni las revistas No veo ya nada que no pueda hacer Por eso yo no voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor Cuando era niño nunca fui muy listo Tocaba el piano como un animal Yo sé que algunos piensan que soy mixto Pero yo tengo personalidad Yo soy de la cruz del sur Soy el que cierra y el que apaga la luz Yo soy de la cruz del sur Aquí en el que me voy a hacer Oye pana, oye brother Yo no hago caso lo que hablan de las mujeres de mí Pues soy bien hombre De nacimiento machito es mi nombre y verás No es cuestión de talla Por lo importante que nunca me falla Lo que tú hablas de chaco te apura No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor No necesito a nadie, a nadie alrededor No necesito a nadie, a nadie alrededor No necesito 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 a nadie alrededor